Cumbia colombiana, ritmo musical y baile folclórico tradicional de ese país, con instrumentos originarios de África. Faltaba un grupo en la Argentina que representara esa esencia sobre el escenario hasta que llegaron ellos. Hoy, pasión 30 años, recibe a Diego Mujica y Tambó, Tambó. Música Yo he venido, yo he cumplido sobre mí. Yo he venido, yo he venido de mi alma, porque tú ya no estás más aquí. Música Porque ya no sé si tú me quieres, y no sé si no regresarás. Música Si ya no piensas regresar, y así que hoy no vuelvas más. No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar. Si ya no piensas regresar, ya no te calles a brachar. No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar. No dejes que vuelva a llorar. Música Porque tú ya no estás más aquí, porque ya no sé si tú me quieres, y no sé si no regresarás. Música Y si ya no piensas regresar, ya no te calles a brachar. No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar. Si ya no piensas regresar, ya no te calles a brachar. No dejes que te vuelva a llorar, no dejes que vuelva a llorar. No dejes que vuelva a llorar, no dejes que vuelva a llorar. Música 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 No te puedes, ya no te puedes Aún es imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño, no, no Ya no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hasta el fin de mi vida Aunque pruebe otros labios serás tú Hasta el fin de mis sueños Que parecía un juego es amor No puedo creer que a través de un rango Haya comenzado toda esa locura Sin pensar un día Tocé tus labios Te agarré la madura Y nos esperé Tú me miraste a los ojos Y con tu sonrisa Tú me notizaste Y ahora me pregunto ¿Qué has hecho tú? Te me notizaste Y me enamoraste Hasta el fin de mi vida Aunque pruebe otros labios serás tú Hasta el fin de mis sueños Lo que parecía un juego es amor Unos recorridos Y nos esperaste ¡Nosuja! Unos recorridos Unos recorridos Unos recorridos Unos recorridos Nacionales Te agarré la madura De una vez De lo que siento, porque aún presiento en volverte a ver Han robado tantos labios, y aún me siento atado del tiempo de allí Tú me miras de los ojos, y con tu sonrisa me empiezas comprando Y ahora me pregunto que has hecho tú, que melodizaste y me enamoraste Hasta el fin de mi vida, aunque pruebe con tus labios serás tú Hasta el fin de mi sueño, lo que parecía un juego de ese amor Hasta el fin de mi vida, aunque pruebe con tus labios eres tú Hasta el fin de mi sueño, lo que parecía un juego de ese amor Lo que parecía un juego de ese amor Lo que parecía un juego de ese amor Es amor Lo que parecía un juego de ese amor Yo lo que parecía un juego de ese amor ¡Hija! La Mariana La Mariana La Mariana No veo mucho pero siento que hoy el sol Calienta más la panza De mi mamita Ella no sabe que yo estoy creciendo En su pancita Que no lo sepan o no No se lo digan Ella es muy joven Y no quisiera mirar su vida Que no lo sepan o no Que alguien me entienda Mi madre es joven No necesita ningún problema No, 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 no Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas Por su vida Mil malas noticias Mi abuela dijo no te vas Ven Que esa mujer No lo hará muy bien No habrá un cabero No, 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 no No habrá un chupete Yo lo he escuchado Mi madre no quiere tenerme Y si me escucharas Ay, madre querida Yo te pediría Me diga Tú no acabas En mi vida No El sueño tengo, es muy temprano Todavía no he escuchado La campana del colegio Y mi madre duerme Se fue de casa y no tenerme Está durmiendo En el banco de una plaza Tendré un besito, perdón Yo voy a portarme muy bien Mi leche yo te voy a pedir Para dejar de dormir Ya me quiero alimentar Muy pronto quiero crecer Yo no necesito un papá Yo te voy a detener A ti me diga Lo que hiciste tú por mí Tú me digas Yo no me olvido Madre del banco tú y yo Sé que amo mío El tiempo ha pasado Y hoy me siento vuelve Estando a tu lado Quiero decirte Ay madre mía Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Nos hace como en este estudio 360 Donde no sabemos con qué cámara Estamos tomados Y eso nos da la particularidad De poder hablar Así Sin red Con espacio Con tranquilidad Relajados A lo mejor tomándonos Este tiempo Que no nos permite La vorágine De un programa en vivo Como cada sábado Si es cierto La verdad que Me siento súper orgulloso De pertenecer a esta familia tropical Y agradecido Principalmente a los hermanos Ser Antonio Que trabajan Año tras año Para mejorar Para darle Más calidad a nuestra música Que muchas veces Ha sido discriminada Hoy ya no tanto Pero este No nos tenemos que poner En papel de víctima Hoy está por todos los programas En toda la televisión entera Hoy realmente creo que Es casi el folclore argentino Y me siento súper orgulloso De pertenecer a esta familia Como te decía Hemos pasado Hemos pasado Nosotros momentos De muchísimo éxito Junto a la banda Momentos muy tristes Momentos de mucho bajón Y durante estos 21 años de carrera Gracias a Dios Tuvimos la oportunidad De reinventarnos Y resurgir de la ceniza Una vez más Y una vez más Con lo que te pasó Hace poquito Pero viste que Uno no puede decir Que una desgracia Trae suerte Pero Si la Sabés Capitalizar a lo mejor Eso que pasó Le dio El punto de partida A que tu hijo Se animara a lo mejor A tomar Tu lugar Y hoy Ya desprenderse Como un gran solista también Es increíble Lo que pasó Todo tiene un porqué Todo tiene una consecuencia Creo que lo que pasó Pasó en el momento justo En el momento En que Yo estaba medio enojado Con él Porque había dejado el colegio Entonces A modo de castigo Lo puse a trabajar Pero como asistente Como asistente de la banda Lo puse a trabajar En otro negocio También tenemos nosotros Un emprendimiento familiar Y el tipo era responsable Cumplía con todo Un mes antes Del accidente Lo hacía participar Solamente de dos o tres canciones En el show Porque lo quería Limando de a poquito Pero principalmente No su talento como artista Sino más bien Su carácter Como persona Tiene 17 años Es un pibe Que imaginate Que está en una edad Tremendamente difícil La rebeldía Revalidarse Frente al padre Separarse Ver los defectos Del padre Es cuando empezamos A tomar conciencia De De que papá Es un ser humano Claro De que tenemos Un papá con errores De que no se la sabe toda De que no es Superman Y de repente Nosotros a los 17 años Creo que a todos nos ha pasado Que nos comíamos el mundo Porque uno no tiene Esa conciencia De los peligros De los riesgos Y yo que estoy Mirándolo desde los 46 años Y con toda la experiencia Nocturna Que a uno le ha tocado vivir Este Tomaba muchísimas precauciones Y las sigo tomando Hasta el día de hoy Y cuando me tocó pasar Lo que me tocó pasar En ese momento mismo Sentí una Una reacción Cuando vi la foto Desde adentro De la camioneta Todo ensangrentado De hecho un bollo Una bolsa de huesos Como era En ese momento Ver la foto De la imagen De la banda Los vi a todos Con cara De desesperación De desesperanza De llanto Amargados Y en el centro Estaba mi hijo En ese momento Lo vi a Agustín Y dije Es la foto Tiene que seguir él Porque yo sabía Que Imagínate que en ese momento Yo no sabía Si tenía los brazos Para que te des una idea No podía ver mis brazos Veía muchísima sangre Y pensé que había perdido Algún miembro Entonces Es una locura Que a pesar de todo eso Que estabas viviendo vos La responsabilidad De ver a los músicos Que se quedaban A lo mejor Sin trabajo un tiempo Porque vos tenías Conciencia De que Eso que te estaba pasando Te iba a impedir Por lo menos Subirte durante un tiempo A un escenario Si todo venía bien Y ver a tu hijo ahí Y ver ese futuro Y ver lo que sucedió Después Cuando nosotros Los presentamos Agustín En Pasión de Sábado Con un nudo en la garganta Junto a Marcela Con lágrimas en los ojos De la banda Y con él Con un orgullo Y una responsabilidad Y vos internado Fue una locura Fue toda una locura Fue toda una locura Realmente Yo creo que en ese momento Uno no toma conciencia De De lo que le está sucediendo A uno Yo no sabía Si me iba a morir Si me iba a quedar ahí Escuchaba hasta los latidos De mi corazón Escuchabas todo En ese momento Vos haces un chequeo General de tu cuerpo Este Pero no me importaba Lo mío Era Mirar hacia el costado Y ver Esa imagen Esa imagen Es como que me dijo Algo de esto Tiene que salir Por algo pasó Y en ese momento Lo agarro mi mamá Que estaba ahí al lado mío Llorando Desesperado Y le digo Tiene que cantar Agustín Y me acuerdo que Marcelo Marcelo que es él Me dice Estás loco Mirá lo que me estás diciendo Y pero No era una locura Era una señal Y no lo fue Y no lo fue Para nada Para nada Que bien que lo hizo Que bien que lo hizo Era un hombrecito De ese adolescente rebelde Que se llevaba al mundo Por delante Con todos los miedos De repente La responsabilidad De un hombre decir Esta banda sigue tocando Y le hago el aguante A mi viejo Y eso es Es un presente reciente Pero como Este estudio Así 360 No tiene ni principio Ni fin Parece que todo gira Y no hay pasado Ni futuro Vamos 22 años atrás Diego Mujica Elige la cumbia colombiana Lo eligen a él Comienza a cantar En otra banda ¿Cómo fueron esos comienzos? Y esos comienzos Fueron con mucha ilusión Yo trabajaba En esa época De remisero Ya tenía un hijo Me la pasaba trabajando Para Yo era chofer No era dueño del auto Así que Trabajaba 14 horas por día Para tratar De llevar un mango a casa Y llega La posibilidad Por intermedio De mi hermano Porque en realidad Mi hermano Tocaba en una bandita De barrio El acordeonista nuestro Que es Abelito Que estaba ahí con nosotros Tocaba en otra banda De barrio Y así se iban Cruzando los teléfonos ¿Y vos cantabas? Yo canto Desde los 8 años Pero folclore Mi papá es cantante De folclore O sea que yo Mi papá tenía un dúo Que se llamaba Los Cancioneros Y yo tenía un trío Con chicos también Que éramos los cancioneritos Íbamos a las peñas Hacíamos Radio AM Hemos tocado Grandes festivales La verdad Pero uno Yo no tenía conciencia Tenía 10, 12 años Más de eso no tenía Así que arranqué De muy chiquito A cantar Obviamente Que nunca me imaginé Porque el destino Después me llevó A Capital Federal En Capital Federal No se escuchaba La cumbia Y cuando yo vuelvo A Berazategui A donde yo Prácticamente había nacido Me encuentro Con mis amigos Desde la infancia Y me empiezan A llevar a la bailanta Ahí conozco A la bailanta Por primera vez Ahí lo veo A Ricky Maravilla A Gladys La bomba Tucumana Fue justo la explosión 89-90 89-90 Que empieza a salir Todo ese tipo de cumbia Y uno empieza A sentir atracción Primero Porque en las bailantas Parecía que todo Era más fácil Vos sigas A los 18 En Berazategui Y yo me sentía Mucho más confiado Íbamos a bailar Empecé a escuchar la cumbia Me gustó De primer momento Yo la verdad Que no era Un adicto De la cumbia Porque ya te digo Vivía en pleno De otro palo Otro palo Folclore Y en capital Se escuchaba O marcha O rock and roll Claro Era la época De la marcha Y Ray Yo Te acordás Todas esas bandas Y por el otro lado Vos te ibas a bailar Somos contemporáneos Yo tengo 45 Ahora en unos meses Yo tengo 46 Claro Estamos ahí Por el otro lado Estaba Bon Jovi Los Guns Los Rolling Tom Bueno Yo obviamente Era rolinga Hasta todo el requisito Ritmo de la noche Full pergoline Por el otro lado Claro Era la guerra Era esa guerra No estaba tan metida La cumbia Si en la provincia Cuando bueno Llego a la provincia Empiezo a descubrir Ese mundo mágico Maravilloso Me fascinó Y la primer bandita De cumbia Que tuvimos En mi barrio Se llamaba Tinielas Grupo que Estaba en la época De los Comanche A full De peluche Eran todos Pibitos de pelo largo Los de nuestro barrio Éramos remiseros Todos De la remisería Galicia Salíamos a trabajar En los coches Y por tener Todos 18 años Pibes de pelo largo Algunos ojitos claros No sabíamos tocar Armamos la banda Armamos la banda Y teníamos un fan club gigante Todo el barrio nos seguía Imaginate Claro Eran Las pibas No sabían ¿Y tu viejo qué decía? No En ese momento En ese momento Que venía del palo Del folclore Que ustedes seguían Los pasos Yo tengo un programa Con mi viejo Más o menos A los 16 años Fuimos a una radio Mi viejo me estaba Acompañando Con un tema Se llama Linjera Estaba el autor De Linjera Linjera soy Corro al mundo Y no sé Donde voy Exactamente Qué linda Bueno Yo estaba cantando Ese tema Y después me hace cantar Carta de un león a otro Y en ese tema Tiene un registro amplio Este No sé por qué motivo Se equivoca la nota Mi viejo Y arranca Dos tonos más arriba De lo que tiene que arrancar En el estribillo Mi voz era un silbato Imaginate Era así finita Entonces Me hizo No sé Me agarró tanta vergüenza En ese momento Sentí tanta vergüenza Porque estaba justo El director del coro Kennedy Ahí escuchando Estaban todos presentes Y yo Mi mundo Más cercano Hacia la música Era con el director Del coro Kennedy Yo quería entrar ahí Porque decía Acá tengo una posibilidad De seguir No lo veía mi viejo Como que mi viejo Me podía dar una chance De meterme en el mundo Al folclore Uno siempre Ya a esa edad Empiezas a decir Mi viejo No me va a llevar Por ese camino Entonces Cuando me pasa Lo del tema Obviamente Me agarró mucha vergüenza Y salgo de ahí Le digo Gracias viejo Por todo No canto nunca Más con vos Y no cante más Creo que no cante más Hasta los Diecinueve años Que me tocó viajar Me fui al Valle de las Leñas A trabajar de barman En un boliche Que se llamaba Newport Que ya Lo digo Que ya no existe más Pero estuvo 4 meses En Pisis En Pisis En Aries estaba ¿No? ¿Lo qué? Que los hoteles Viste que se llaman El hotel es Pisis En el Valle de las Leñas Es Pisis La temporada dura 4 meses El boliche se llamaba Newport Y yo me voy a trabajar ahí Y había una banda rock Que tocaban Ellos todas las noches Y después Para darle un poco más De caudal de gente Para atraer un poco más Empezaron a sortear Un centro musical Y elegían a uno del público Entonces me eligieron a mí Y el público Siempre me eligían a mí Ganaba yo El centro musical No se iba nunca Como la gente se renovaba Ahí cada 3, 4 días Se iban Eran todos turistas Yo ganaba siempre Y ahí empecé a descubrir Otro Dije Bueno acá Acá quiero seguir cantando Aunque sea en los bares De Cantobar Al poco tiempo Bueno mi hermano Empieza con la cumbia A tocar en esas bandas Que te digo Cruza los teléfonos Con Abel Enríquez Y Abel le dice Mirá hay un casting Están buscando un cantante Están por armar una banda ¿Por qué no traes a tu hermano? Porque vos me dijiste Que tu hermano cantaba Dale, dale Bueno Fue mi hermano Se probó Quedó en esa banda Me prueban a mí Quedó yo Y ahí se forma una banda Que se llama Las Hienas Esa fue la primera banda Muy similar A los temas Que tenemos ahora Pero Era un estilo Grupo Límite Una banda mexicana Con acordeón También Era algo muy A mí me gustaba mucho Aparte tenía la ilusión De grabar el primer CD Un año estuvimos Para grabar ese CD Cuando lo terminamos Se lo llevaron A José Luis Gonzalo Gonzalo sin escucharlo Era un cassette Sin escucharlo Dice Esto no lo quiero Sin escucharlo Fue la primer Gran decepción Que tuve Dice Yo quiero Que graben esto Y pone En un centro musical El Campanero Por Aniceto Molina Era lo que se venía Gonzalo tenía la gran ventaja De que en ese momento Él tenía dos bolichas Uno es Combro Y el otro era Mundo Entonces en la zona norte De Gran Buenos Aires Llegaba por intercambio De todos los D-Jockeys Se mandaban materiales De México De Colombia Y ellos mandaban materiales Para allá De los nuestros Entonces Gonzalo Testeaba Y el tema que servía Lo guardaba Así fue el comienzo De Tampo Traen un tema De Canebral Y un tema De Aniceto Molina Esos temas Se han grabado Grabamos cuatro o cinco temas En una semana Se largó Y a la semana Ya teníamos trabajo Fue Sin sacar el CD Ya teníamos mucho trabajo Fue impresionante Porque no sabíamos Qué tipo de repertorio hacer Teníamos cinco temas Grabados nada más Así que tuvimos que apurarnos Y grabamos el primer material Creo que en un mes Si mal no recuerdo Se terminó Y a partir de ahí Y bueno Toda la historia Que ustedes ya conocen Salió rapidísimo Hemos recorrido prácticamente Tu historia Los inicios Muchos no la conocíamos Pero viste que charlando así Va saliendo Van saliendo cosas Sanadoras también Claro Sanadoras Seguramente que te llenan de orgullo Y pasamos por El peor momento Que a la vez Se transformó En el mejor momento Y hoy Tambó, tambó Hoy Diego Mujica Después de escuchar Todo este repertorio Donde escuchamos clásicos Éxitos Lo nuevo ¿Con qué te despedís? Me voy a despedir Bueno Vamos a hacer un tema Que se llama Querida Que es el tema Con el que cerramos el show Que le hemos hecho Una pequeña modificación Para que no hagan Para que no escuchen Siempre la misma versión Es uno de los temas Que a mí me caracteriza Porque fue el primer tema Que yo quería Que estuviera En el primer CD Y así fue A pesar de que no tenía Mucho que ver Con el estilo colombiano Porque era un tema Claramente mexicano Por el autor Que es Juan Gabriel Increíblemente encantado Que vos Lo hiciste tuyo Muy difícil Hacer semejante tema Exacto Tan emblemático Y tan escuchado Por todos nosotros Por Juan Gabriel Y hacerlo tuyo Y hacerlo carne Fue muy difícil Increíble ¿Y ahora le vas a dar Otra vuelta de rosca? Otra vuelta de rosca Bueno, vamos a escucharlo Claro que sí Gracias Diego Fue un placer Te fuiste tú Sin avisar Qué mal Y aún tu almohada Tiene hasta No sé Si alguna vez Te vuelvo a ver Quizás Tú no decidas Regresar Nena Marchaste Si no comprendí Cuál fue Si estuve mal No estuve bien No sé Pero en tu amor Yo disfruté Amor Quiero decirte Lo que siento Este amor Que siento Por ti No me parte De mí No te vayas De mí Así Cuando pronto No me hagas Sufrir Por favor ¡Suscríbete! 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 Nada, después de tu sideriza, qué mal Y aún mi albuana tibia está, no sé Si alguna vez te vuelvo a ver, quizás tú no decidas regresar Me da, marchaste y no comprendí cuál fue Si es tuve a malo estuve bien, no sé Pero tu amor lo disfruté, amor Quiero decirte lo que siento Ese amor que siento por ti, no me parte de mí No me hagas de mí así, vuelve pronto 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 Música Música Sabes que yo te quiero de enero a enero y hace 24 horas Me quedaría para siempre ser seguro, yo no diría que por tanto quererte estoy que muero Música Y mira que yo no quiero que esto se pierda en caso de perderse, yo no sé qué haría para siempre ser seguro, yo pediría no sé hacer otra cosa más que quererte Música 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 Música